Es un día de reafirmación de nuestra lealtad inquebrantable a nuestros símbolos patios. Hoy hemos izado en el centro energético del planeta Tierra, nuestra tricolor y nuestra huipala. Cuando estamos hablando de nuestra tricolor, de nuestra huipala, estamos hablando de la defensa de la patria, de la unidad de todos los bolivianos. Estamos hablando de la defensa de nuestros recursos naturales, hermanos. Estamos hablando de la integración, estamos hablando de nuestros pueblos, estamos hablando de la libertad, de la lucha de la libertad, de la independencia, hermanos. Y nosotros, hermanos, estamos aquí gracias al pueblo. No nos tenemos que alejarnos del pueblo. Sin el pueblo no somos nada, hermanos. Somos nosotros los que hemos elegido a nuestro hermano Luis. Luis está por voluntad del pueblo boliviano. Eso es lo que tenemos que defender, hacer respetar la decisión de nuestro pueblo, de nuestras comunidades, de nuestras organizaciones. En dos años y medio, ya estamos construidos más de 130 plantas de industrialización, hermanos. Tenemos tantas riquezas, pero tenemos que administrar responsablemente esas riquezas que tiene Bolivia. Estamos muy contentos, venimos de dar un correcto y sentido homenaje a nuestros símbolos patrios, aquí en el mismo salar, hermanos y hermanos. Nosotros hemos llegado al gobierno nacional y hemos tomado la firme decisión de, de una vez por todas, industrializar nuestros recursos naturales, industrializar nuestro litio aquí de Uyuni. Hoy como nunca, la rojo, amarillo y verde debe significar la unidad del pueblo boliviano, como lo es nuestra huipala, que la expresión del ser nacional que repudia la explotación y la opresión es el símbolo de la dignidad, de la autodeterminación de los pueblos, de la no injerencia y de la democracia auténtica y participativa. Que viva la bandera tricolor boliviana, que viva la unidad del pueblo boliviano, que viva el Estado Plurinacional de Bolivia.